Música Dice lavar tu recuerdo como si fuera un abrigo Me lo he puesto tantas veces para cumplirme el vacío Porque mi piel se está jando, me está corriendo este frío Sigo solo y estoy flaco, sigo solo pero vivo Quisiera, quisiera esconderte en el olvido Tan difícil es mi pena, delirio y mezcla de espío Quisiera, quisiera, pero es tan largo este encierro Combinarte en el pasado, por los siglos de los siglos Quisiera, quisiera olvidarte chiquita, así o más claro Música Y soportar la caída Comenzamos prometiendo, terminamos incumpliendo Nos da miedo enamorarnos, detenemos a otro intento Quisiera, quisiera esconderte en el olvido Tan difícil es mi pena, delirio y mezcla de hastío Quisiera, 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 pero es tan largo este encierro Combinarte en el pasado, por los siglos de los siglos Quisiera Música Música